La belleza y el glamour, segmentos infaltables en simplemente corrientes. Así es Rosana, en noviembre ponemos a la piel en primer plano, como decís vos, con todo lo que sea la línea de Vichy. Hay que cuidar la piel porque la incidencia del sol sobre la misma es totalmente destructiva. Hay que cuidar la piel, como decís, no solo en verano, en todo el año, pero bueno, ahora llega el verano, en noviembre, hay que prepararla la piel. Así que estamos teniendo una promoción exclusiva acá para Farmacia Peatonal Junín, de todo lo que sea solares de la línea de Vichy. ¿Solares en todas las texturas y para todo tipo de piel? Sí, viene una línea larguísima que viene para todo tipo de piel, viene para rostro, viene para cuerpo, viene en textura crema, textura gel, textura líquida, spray. Ahí viene con color, viene sin color, o sea, para todo tipo de piel y para todas las personas que necesitan cuidarse la piel. ¿Quién compra uno de estos productos, a qué puede acceder? Quien compra uno de estos productos accede a calidad, accede a un producto hipoalergénico y también accede a tener una oportunidad de ganarse un kit de playa a fin de mes. Para llegar a la playa hay que luchar y combatir la celulitis. También, o sea, tenemos que cuidar el piel no solo del sol, sino también tenemos que tenerla preparada para poder lucir un cuerpo espléndido. Y para eso tenemos la línea de anticelulíticas y reductoras de la línea de Vichy, que también la gente que compra un producto anticelulítico tiene la oportunidad de ganarse a fin de mes, durante todo el mes de noviembre de la promoción, un anticelulítico de regalo, que es el último anticelulítico que es Celu de Stock Flash. Gracias como siempre. No, gracias a ustedes y los esperamos a todos aquí en Farmacia Peatonal Junio. Gracias a ustedes y los esperamos a todos aquí en Farmacia Peatonal Junio.